El Frente Frío número 32 se desplazará rápidamente sobre el sur del territorio nacional, mientras que la masa de aire polar asociada cubrirá la zona oriente del país. Estas condiciones originarán lluvias fuertes sobre las entidades de dichas regiones, además de un evento norte intenso sobre el litoral del Golfo de México, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Y ambiente frío en el norte y el centro del país, se prevé que al final del día el Frente ingrese al Mar Caribe y deje de afectar la República. La Ciudad de México, ahí la tenemos, agradable, qué bonita amanece la Ciudad de México, con algunas nubes, pero muy agradable, un clima muy bonito, soleado, máxima de 22, una mínima de 7. En Poza Rica, de Hidalgo, en Veracruz, nubosidad, variable, fresco, con algunos chubascos, una máxima de 20, una mínima de 13. En Chihuahua, en Huachochi, parcialmente soleado, no se descarta la posibilidad de alguna llovizna, de algún chubasquito, máxima 17, mínima 4. Lluvia y nieve en las entidades de la costa del Pacífico y en el litoral del Atlántico de la Unión Americana, cielo nublado en el sur de los Estados Unidos, en los estados montañosos, temperaturas que llegarán a los 14 grados centígrados en la frontera con México, 17, menos 17 en la línea limítrofe con Canadá, 14 grados México, menos 17 al norte con Canadá. Houston, Texas, aquí desde donde le transmitimos, parcialmente nublado, temperatura máxima 15, mínima 7. Seattle, allá arriba en Washington, Washington State. Chubascos matinales, máxima 7, mínima 2. En Greensboro, en Carolina del Norte, por cierto, ahí de donde Greensboro, en North Carolina, cielo nublado, máxima 4, mínima menos 6.